Hola chicos, yo soy la Maestra Dani y bienvenidos a nuestro rincón de preescolar. ¿Tú crees que puedas tener un zoológico en tu casa? ¿Por qué? ¿Crees que en tu casa cabría un elefante? ¿Crees que podrías tener como mascota a un cocodrilo? Exacto, sería algo muy difícil por el tamaño o por cómo se comportan ellos, pero además porque no en su hábitat natural. Los animales deben vivir en su hábitat, en el mar, en la selva, en la sabana, en el bosque. Si los sacas de ahí probablemente se sientan muy tristes y vivan muy infelices. Pero hay una historia en donde te cuentan que puede ser posible que tengas un zoológico en tu casa. Acompáñame a escuchar este cuento, pon atención. Voy a comenzar a contarte este cuento que se llama Un zoológico en casa, que lo escribió Sergio Andricain. Y va dirigido a todos los que aman y protegen a los animales. Cada vez que voy al zoológico, salgo con ganas de tener uno de esos maravillosos animales en mi casa. Un elefante, un león. ¿Ya viste al cocodrilo? ¿Por dónde está el canguro? ¿Logras ver el águila? A nuestro amigo Juan le gustaría tener un elefante, pero su mamá dice que no. Porque si el elefante pesca un resfriado, tendría que darle las sábanas y los manteles para que los use como pañuelos. ¡Achú! ¿Te imaginas a un elefante estornudando con su gran trompa? ¿Te imaginas a un elefante estornudando con su gran trompa? Entonces, Juan nos dice. Daría cualquier cosa por tener un cocodrilo, pero mi papá dice que no. Porque si huele un diente, ningún dentista va a atenderlo. Quisiera tener una foca, pero mi abuela dice que no. ¿Por qué mojaría todo el baño? ¿Te imaginas cómo sería una foca en el baño? Sería un desastre. Entonces, Juan, piensa en otro animal que podría tener. ¿Qué animal es este que está dentro de la nevera? Juan, cuéntanos. Desaría tener un oso claro, pero mi abuelo dice que no. Porque quería dormir dentro del refrigerador por las noches. ¡Exacto! Con el frío del refrigerador, el oso dormiría adentro del refri y no podrías acomodar tu comida. ¿Qué ganas de tener un canguro? Pero mi tía dice que no. Porque con sus saltos y sus carreras rompería todos los adornos. ¿Un canguro saltando por toda la casa? Sería muy extraño. A ver, pónganse a saltar todos como canguros. Ten cuidado con los muebles. Los canguros seguramente los tirarían justo como la mesa. Sueño con tener un león, pero mi tío dice que no. Porque los vecinos protestarían por su rugido. Imagínate los rugidos de un león en la noche. ¿Podrías dormir? No. Quedaría por tener un rinoceronte, pero mi hermana dice que no. ¿Por qué no? Porque pincharía los globos de los cumpleaños con su cuerno. Me muero por tener un águila, pero mi hermano dice que no. ¿Por qué tendríamos que vivir con las ventanas cerradas para que no se escape vos? Y tener un águila dentro de una casa, encerrado, sin que pueda volar, sería muy triste. Tantas veces le dijeron a Juan que no podía tener animales en casa, que llegó a pensar que nunca podría tener un animal y se puso muy triste. Pero el día de su cumpleaños, mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío y sus hermanos le dieron una sorpresa. Le regalaron un animal con el que nunca había soñado. Juan, ¿qué sorpresa crees que hay dentro de esa caja de regalos? Un perro o un gato. Un perro o un gato. ¿Y tú qué crees? ¿Qué animal crees que haya? Yo pienso que hay un pájaro o una tortuga. ¿Y ustedes qué animal piensan? Muy bien, vamos a descubrir qué animal es. Al principio me pareció muy chiquito, pero ahora no lo cambio. Ni por un elefante, ni por un cocodrilo, ni por una foca, ni por un oso porero, ni por un canguro, ni por un león, ni por un rinoceronte, ni por un águila. Es un animal muy chiquito. Piensen en un animal muy chiquito. ¿Qué animal será? Un pájaro. Un pájaro. Vamos a ver qué animal hay dentro de esa caja. Es muy chiquito y no lo cambias. ¿Por qué no lo cambias? Porque cabe en un bolsillo, no molesta a nadie y le encanta jugar conmigo. ¿Qué animal crees que sea? Un háster. Puede. Un ratoncito. Y así Juan logró tener un pequeño animalito en casa. Recuerda que si vas a tener una mascota, debes cuidarla, debes amarla, debes llevarla al veterinario y debes estar siempre pendiente para que sea una mascota muy feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora que ya terminamos de leer el cuento, un zoológico en casa, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué animales salieron en el cuento? Recuerda bien. ¿Tú te acuerdas qué animales salieron en el cuento? Sí. ¿Cuáles? Un león, un águila, un canguro, una boca creo que era. Ajá, ¿qué más? También había un... un oso colar, y etcétera. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el deseo del niño del cuento? Es decir, ¿qué deseaba Juan? Juan deseaba que tuviese una mascota. ¿Qué regalo había en la caja? Había un ratón. Ahora vas a hacer un dibujo de cómo te gustaría que estuviera un zoológico en tu casa. Toma media cartulina, acuarelas, agua y pincel. Y vas a pintar tu propio zoológico en tu casa. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué animales quieres que tenga? ¿Cuántos de cada especie? ¿Cómo son esos animales? Recuerda muy bien las preguntas y las descripciones que hemos hecho sobre los animales y dibuja tu propio zoológico en casa. Y si no te acuerdas, puedes volver a ver el video y terminar todo con papá, mamá, un, dos. Muy bien. Vámonos a dibujar. Antes de comenzar, observa tu libro, mi álbum, en donde está la página del zoológico. Observa bien cómo es el zoológico, qué partes tiene, cómo se divide, qué animales hay, etc. Y después, ahora sí puedes comenzar a pintar. Para pintar, vas a necesitar un pincel delgado. Si no tienes un pincel delgado, puedes sustituirlo por un cotonete o puedes pintar con tu dedo. Una vez que termines de dibujar, escribe tu nombre en tu trabajo para que así sepa que ese lo hiciste tú. y explícalo para que tu acompañante registre todo lo que tú digas en tu trabajo. ¿Nos explicas el trabajo, Juan? Es un toro. Mira, este es la reja. Estos son guardias. Este es un loro, este es un pásaro, este es una terapia. Aquí también tenemos un león y un tibre. Un elefante, grafas y también canvíos. Un lobo, un espallazo, un amarillo, una terapuga y un pulpo. Este es un pingüino que le están dando de comer. Esta es una ballena y el tiburón blanco. Este es el depredador acuático más temible en el momento porque en anteriores épocas era el megalodón, pero no se sabe si se extinguió o aún sigue en la profundidad. Muy bien. Ahora le vas a hacer preguntas sobre cada una de las secciones. Por ejemplo, en esta sección, Juan, ¿cuántos animales hay? Hay cinco animales. ¿Dónde viven todos esos animales? En el agua. Muy bien. Un mar. Ok, muy bien. Y en la sección de acá, ¿cuántos animales hay? Dos. ¿Y en qué son iguales estos dos animales? En que son depredadores y son carnívoros. Muy bien. Y también en el color, los dos son color naranja. Muy bien, Juan. Pues muchas gracias por acompañarnos en este trabajo. Yo soy la maestra Dani. Yo soy Juan. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.